... Llegamos a situación extrema en Cataluña, ya se ha llevado a cabo la reforma del Estatuto que permite, vamos a intentar explicarlo de manera muy sencilla, aunque nuestros juristas lo harán muchísimo mejor, que a partir de este momento el Parlamento catalán pueda aprobar en cuestión de 24 horas cualquier ley rupturista. Si la semana pasada hablábamos de los movimientos estratégicos dentro del grupo de Puigdemont, con ceses, con fichajes nuevos, una apuesta a prueba absoluta del compromiso de cada uno de ellos con los planes secesionistas, vemos como ahora ya también se da forma a la legislación autonómica para que esté permitido. Y es más, se afirma en núcleos más privados, pero ha habido diarios que lo han publicado y por tanto entendemos que fundamentado y con base muy sólida, contrastada, que ya disponen de las urnas. Aquella polémica también de los fondos que iban a financiar la compra de las urnas parece que se ha solventado y ya disponen también de esa infraestructura necesaria para llevar a cabo el referéndum ilegal. En cuanto a la otra parte, presidente del Gobierno, ya parece también que está llevando a cabo consultas a nivel jurídico ilegal para tener la certeza de poder emprender aquellas medidas que siguen afirmando tienen previstas y preparadas para ponerlas en marcha cuando precisen, pero que todavía ni nos dicen cuáles son ni llega nunca el momento de hacerlo. A ver compañeros, ahora sí que nunca, más que nunca, os tengo que preguntar, ¿a qué estamos esperando? Insisto, ha habido una reforma del Estatuto que ahora ya convierte en realidad la aprobación de cualquier ley de desconexión del Estado Central, como se viene a llamar por parte de los independentistas, las decesiones. Bueno, realmente no es una reforma del Estatuto. Lo que han hecho ha sido reformar el reglamento del Parlamento catalán. Y en ese reglamento había, como en otros muchos más, la posibilidad de que se pudiera aprobar una norma por lectura única, no es una cosa que sea novedosa, también lo tiene el Congreso de los Diputados y el Senado. Lo que hacen es alterar la naturaleza misma de esa posibilidad, por lectura única, porque siempre se ha considerado que el debate parlamentario es una tribuna pública donde se viene a dar publicidad de las normas y el porqué de las mismas, donde se vienen a debatir los pros y los contras, las enmiendas. Eso es innato a todo parlamento, es un principio parlamentario básico desde el siglo XVIII. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede ser que haya que adoptar una decisión muy rápida, si es muy simple y además es acorde con la misma naturaleza de las cosas, como por ejemplo la dedicación del rey, la dedicación del rey se hizo por lectura única para agilizar esta situación en un Estado, no puede estar descabezado. Bien, lo que no puede ser es que siendo una norma compleja o no siendo propio de su naturaleza al que se haga por una sola lectura, como es por ejemplo aprobar una ley de desconexión del Estado que es claramente contraria al Estatuto y claramente contraria a la Constitución Española, se pueda utilizar una vía tan expeditiva. Concretamente Puigdemont ha hablado de burlar la ley y hacer burlar la ley y ha concretado incluso que va a desobedecer cualquier prohibición que llegue por parte de los tribunales, concretamente del Constitucional, que no sería la primera porque ya ha habido unos cuantos pronunciamientos que ya se ha saltado a la torera. Es que sus poderes como presidente de la comunidad autónoma catalana, al igual que los poderes del Parlamento catalán, emanan de una ley orgánica del Estado español que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El matiz de José María, por supuesto, la revisión del reglamento, pues formalmente es una revisión de una ley ordinaria, por lo tanto las mayorías simples valen. Pero es curioso como el propio Estatuto de Autonomía como ley orgánica pide mayorías hiperreforzadas para nombrar algunas instituciones, instituciones de control como el equivalente al Defensor del Pueblo para el caso catalán, el gobierno del ente público de radiotelevisión, se exigen mayorías hiperreforzadas y para algo que es realmente importante, a nivel formal, pues bueno, una mayoría simple coyuntural, o sea, simplemente un más que los demás, es suficiente. La democracia no solamente es votar, es respetar los procedimientos para garantizar que lo que se vota, se vota sabiendo que se vota y con todas las garantías. Entonces, si no hay garantías, no hay democracia. Es que esa es la diferencia. Perdón, Antonio. No, 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 por favor. Venga, Antonio, por favor. Yo creo que este hombre, o esta gente, este grupo, están en la razón de la fuerza y han pasado de la razón. Los letrados del Parlamento y el Consejo de Garantías le han puesto pegas a esa organización del nuevo reglamento que han hecho. Es decir, aquí nos estamos pasando tres pueblos y yo creo que estos están pidiendo a voces que les intervenga el Estado porque no le va a quedar al gobierno central otro remedio puesto que estos agarran el rábano por las hojas y se pasan las normas de España por el culo, dicho así tarde y pronto. No, pero vamos a cuidar el lenguaje. No, no, no. Vamos a cuidarlo. Venga. Lo ha dicho que no va a respetar nada. Bueno, pues si no va a respetar nada y usted sigue formando parte del Estado español, el Estado español tendrá que actuar de alguna manera. Claro, ya económicamente no, Antonio. Ya hasta las urnas las tienen, según afirma el propio presidente. Luego, quiere decir, restricciones ahora que dificulten el proceso. Con esta ley, pues evita que el gobierno central intervenga. No le da tiempo. En 24 horas tú no puedes ir a hacer una cosa del Constitucional, del Senado, de todo ese tipo de circunstancias para llevar las cosas por un orden. Estos no quieren un orden. Quieren ya el desorden supremo. Yo quería aclarar que, bueno, como bien había dicho antes al principio, José María, no se trata de una modificación del estatuto que necesita la aprobación del Parlamento español. Pero, bueno, es una manera de que la sociedad catalana se dé cuenta que individuos quieren hacerse dueños y señores de Cataluña, qué medios están utilizando y qué medios, si acaso llegaran algún día a esa república, utilizarían para mantenerse en el poder. Este grupo de independentistas que yo llamo catalanazis, porque son catalanazis completamente, son gente que están demostrando el mayor desprecio a la legalidad, a lo que decías tú antes, que una cosa es el principio democrático, que es en el que ellos se basan, pero se olvidan de algo más importante, que es el principio de legalidad democrática. Que es decir, para ser demócrata lo primero que hay que hacer es respetar la ley. Y yo ya estoy anunciando, como tú has dicho, que tal, que se lo pasan por ahí y que lo van a hacer. Y efectivamente el gobierno llegará el momento que, claro, no va a tener tiempo de acudir al Tribunal Constitucional, ese es uno de los objetivos que persiguen este tipo de lecturas, de que nadie pueda hacer nada, que no les dé tiempo a hacer nadie, y eso va a dar lugar a que el gobierno intervenga de forma más contundente. No se trata de jugar a las adivinanzas, pero efectivamente desde hace tiempo ellos tienen trazada la hoja de ruta, además la han denominado así, que se está cumpliendo paso a paso y con exactitud, incluso en cumplimiento de los plazos en principio establecidos. Por tanto, creo que tenemos información suficiente para poder avanzar. Por un lado, siguiente paso, por parte del gobierno, ya tenemos esa reforma del reglamento, ya tenemos el equipo conformado, disponemos de las urnas, hay una fecha que es el 1 de octubre, una manifestación clara de desobediencia a cualquier pronunciamiento de los tribunales, incluso del Constitucional, etc. Por parte de Mariano Rajoy, del gobierno, de los representantes, se supone que tienen preparadas todas las medidas a tomar y que también en 24 horas, aquí todo se soluciona en 24 horas por cada una de las partes, podrían impedir la celebración de ese referéndum. Hasta entonces, chicos, aparte de que en agosto a lo mejor hay un parón muy bien aprovechado por unos y perdido por otros, pero ¿qué va a ocurrir de aquí a la próxima semana? Es que, enlazando con lo último que ha dicho Antonio, ellos pueden actuar en 24 horas seguro y dar una apariencia de legalidad fijo, porque ya han aprobado un reglamento, yo no sé si lo van a suspender o no lo va a suspender el Tribunal Constitucional, pero mañana mismo se podría reunir en sesión urgente y adoptar alguna decisión. La decisión de que primero tiene que haber un referéndum y después nos desconectamos no está tan clara. A lo mejor primero nos desconectamos y después yo hago un referéndum. Es que, porque el referéndum va a ser muy difícil que se haga, pero al mar la mar y morena sí, es muy fácil hacerlo. Bueno, en ese caso no tendría sentido, porque se supone que el referéndum consulta sobre el deseo de los catalanes de la desconexión, si ya está hecha... Bueno, pero tú por lo pronto así te armas jurídicamente para organizar tu propia ley del referéndum, claro, del momento que tú cortas, porque tienes una ley de transitorialidad jurídica, algo así le llaman ellos, cortas con el Estado, yo creo mi propia ley electoral, sin que nadie me tenga que decir si eso está bien o está mal. Es decir, el queso primero, el huevo o la gallina, yo eso seguro que ellos lo tienen medianamente medido, pero en cualquier caso, ellos pueden adoptar una decisión en 24 horas de cortar con España, de acuerdo con este reglamento, y en esas 24 horas tomar decisiones políticas de extrema gravedad. Y en cambio, los procedimientos que se vienen a establecer para poder tomar, digamos, el control de los órganos administrativos de la Generalitat, es un proceso que exige que el gobierno lo apruebe, que a continuación vaya al Senado y después sea publicado. Es decir, seguro que con toda seguridad más de 24 horas. ¿A qué se refiere entonces Soraya S. de Santa María cuando hablaba precisamente ese mismo periodo, en 24 horas el gobierno ya lo tiene todo preparado, podría impedirlo? ¿A qué se refiere? ¿Qué medidas puede haber? No lo sé, ahora mismo la verdad es que no sabría, me imagino que está el estado de alarma, excepción y sitio, hay otras medidas de tipo de seguridad ciudadana. Estamos hablando de la intervención de los cuerpos de seguridad, vamos. Pero claro, lo que en otras ocasiones ya hemos hablado, ahora mismo, si tú coges el control de la hacienda catalana y coges el control de los Mossos de Escuadra, ni siquiera de interior, de los Mossos de Escuadra... Que ahora ya no es tan fácil con el nombramiento del nuevo director. No, 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 fácil, es igual, tú coges y el director general se le aparte, se pone otro. Ojo, que ha nombrado un tipo muy peligroso. En esas 24 horas que estos señores pueden jugar, pueden ordenar a 2.000 Mossos de Escuadra que vayan a la frontera de Aragonesa y 2.000 Mossos de Escuadra que tomen los edificios más importantes de Barcelona y ya los tienes que quitar de ahí. Ahora mismo no, ahora mismo no lo pueden ordenar. Si fuese intervenido los Mossos de Escuadra por el gobierno, no podrían comprar urnas. A lo mejor las tiene y las tiene un particular. Bueno, hablábamos la semana pasada... Yo hubiese cogido un empresario y hubiese dicho compra 5.000 urnas y como empresario hace lo que te viene en gana. De todas maneras, el cumplimiento del deber de cada uno de los funcionarios también está supeditado a la legalidad de las órdenes. Es decir, los Mossos de Escuadra ya a día de hoy con las sentencias del Tribunal Constitucional y con los pronunciamientos de los tribunales respecto a la ilegalidad del referéndum podrían negarse en el caso de recibir una orden de tomar edificios, de llevar a cabo... La orden no es esa, la orden es que vaya usted a la frontera y por aquí no pasa nadie. No, es que, claro, es que lo que dice el Tribunal Constitucional es una cosa muy concreta, que evidentemente ellos lo van a burlar, pero el Tribunal Constitucional no te toca una decisión de una hora para otra. Sin embargo, coger a 2.000 tíos y plantarlos en la frontera con Valencia o la frontera aragonesa o 2.000 tíos y que ocupen el Banco de España, la delegación de gobierno, eso lo hacen en una hora. Claro, esa es la diferencia. Entonces los tienes que ir a desalojar. Lo has dicho tú antes, que media hora más tarde ya tienes allá los cuerpos y fuerzas de la seguridad. Pero ya tienes que pegar un tiro, Fernando. No tienes que pegar un tiro, porque el tiro que está adentro sale o no sale. Es la diferencia procedimental. Que eso es lo que pasó en el 34. En el 34 pasó eso. En el 34, cuando quisieron reaccionar, porque antes que no se veía venir que la Generalitat Catalana le podía hacer una barrabasada, cuando reaccionaron, costó la bromita del pronunciamiento de Compains en el Palabra de la Generalitat, costó la bromita de 48 muertos, que se dice pronto, 48 muertos. Si hubiesen reaccionado un día antes, hubiese sido imposible. Ahora es cuando tienes que reaccionar, para evitar que haya uno, diez o cuarenta muertos. La estrategia del gobierno es ir respondiendo a cada uno de los pasos que hace el gobierno catalán para no victimizar. Claro, en vez de adelantarse y tomar medidas preventivas. Algunos matices a lo que os gozaba José María. Fundamentalmente, desde el punto de vista formal, seguramente esta reforma del reglamento no es atacable. Tenga muy pocos visos de anulabilidad. Pero sí que es cierto que en el momento en el que, aprovechándose de este cambio procedimental, hubiera una ley que permitiera eso, esa desconexión, esa ley sí es atacable. A mí no me gustó mucho el que el gobierno promoviera una modificación de la ley del Tribunal Constitucional, dándole al Tribunal Constitucional unas competencias ejecutivas. Le dotaba de operatividad, entendiendo yo que dentro del ordenamiento jurídico es mejor que la operatividad, la pueda tener un momento dado el Tribunal Supremo a dotar al Tribunal Constitucional con ya todos los componentes de matices políticos que tiene ese órgano de esa operatividad. Pero normativamente la tiene y puede destituir automáticamente, y sería perfectamente legal, destituir automáticamente a todos aquellos que participaran en decisiones ilegales. Entonces, ahí sí que se retiraría, porque el procedimiento que hemos hablado muchas veces, de que alguien representando al Ministerio del Interior Español se hiciera cargo de las competencias que le son propias y tiene atribuida por el Estatuto de Autonomía los Mossos de Escuadra, y por lo tanto la Consejería de Interior Catalana, ese sí que exigiría el procedimiento del 155. Ahí el gobierno de la nación sí que tenía que hacer un llamamiento y posteriormente, cuando ese llamamiento estuviera desatendido por la Generalitat, recurrir al Senado. Pero hoy por hoy, lo más operativo, lo más ejecutivo, es la ejecutividad que se le ha dado como competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no te resuelve, sería el primer tribunal del mundo entero que en cuestión de un minuto te dictara una resolución y la notificara al interesado. No, y aplicación y ejecución, cumplimiento, no es lo mismo. Lo que es operativo es una orden por parte de los que tienen en la Administración del Estado capacidad ejecutiva. Y entonces el hecho de que las decisiones políticas a la parte del Tribunal Constitucional, eso es para mí nefasto, nefasto. En cualquier caso yo creo que buena parte del conflicto tienen que resolverla internamente los propios catalanes. Quiero decir, el hecho de que el Consejo de Garantías o los letrados del Parlamento hayan puesto peros a eso, ya es un punto. Pero creo que los secretarios de ayuntamiento también, o hay una asociación de secretarios de ayuntamiento, también han dicho algo o están ahí Soto Boche diciendo sobre lo de la responsabilidad del funcionariado, de la obediencia a cierto tipo de cosas. O sea que yo creo que debe ser la propia sociedad catalana, visto el dispare en el que están ciertos grupos y algunos dirigentes, debe empezar a sacar un poquito la cabeza y a decir. Antonio, tú no le puedes trasladar al ciudadano corriente y moliente, incluso aunque tenga un cierto estatus dentro de la Administración del Estado, el que toma decisiones cuando él está solo frente a aparatos gigantescos que mueven millones y que en un momento determinado te pueden apartar a ti de una forma o de otra. Eso lo tiene que adoptar aquella persona a la cual se le ha votado y se le está pagando para que adopte esas decisiones. Una de las medidas del tribunal podría ser dictar la inhabilitación de Puigdemont, eso podría ser inmediato. Sin embargo, el propio presidente de la Generalitat ha declarado que no aceptaría la decisión y por tanto continuaría ejecutando sus funciones. Pregunta, entendemos que el propio equipo de Puigdemont, puesto que están elegidos y comprometidos con la causa, seguirían aceptando las órdenes, pero cualquier mandato que emanara de alguien inhabilitado, por ejemplo, esas órdenes de ocupar la frontera, los edificios y demás, ya no tendrían validez de cara a los Mossos, por ejemplo. Y todo aquel que cumpliera esas órdenes, automáticamente se está metiendo ya en la perpetración de delitos graves. Ojo con eso. Sí, estoy convencido que esto no va a ir muy lejos. Estoy convencido, al menos ahora mismo. Hombre, ya lejos está ya. Dentro, no va a ir muy lejos, me refiero a que no va a haber una proclamación de independencia que desgaje ni durante horas, me imagino, a Cataluña de España. No creo que eso vaya a suceder. Pero para mí lo más importante es que retardar las decisiones que se tienen que adoptar pueden traer unas consecuencias que son graves. Vamos a ver. Y te voy a poner un ejemplo. El Puigdemont le ordena al director general de los Mossos de Escuadra, que es un loco antiespañol, que lo ha manifestado públicamente durante años, odio a España, que tenía que estar encausado y no estar directora de Mossos de Escuadra, oiga, movilicemos a los Mossos de Escuadra para que hagan esto, esto y esto. Y de esos 14.000, 13 y pico, 1.000 Mossos de Escuadra que hay, ¿tú te crees que no hay 250 voluntarios locos perdidos que estén pensando lo mismo que su director general y lo mismo que Puigdemont? Y esos 250 ya es suficiente para matar un jaleo. Hay que prevenirlo ahora mismo. Ahora mismo es cuando tienes que tomar esa decisión. No esperar a que el Tribunal Constitucional inhabilita a Puigdemont, que lo terminará haciendo. Entonces lo inhabilita, se lo tienes que notificar, el Mossos de Escuadra del puesto que esté ahora mismo en el barrio de Gracia, él no sabe si eso es así o no es así, o se lo ha inventado el mundo porque le está diciendo la RAC que eso no es cierto, y coge y ejecuta a la hora que le está recibiendo. ¿Por qué hay que llegar a ese extremo, Alexia? ¿Por qué no se toman las medidas políticas ahora mismo, que son relativamente agresivas? Porque el hecho de decir, el director general de los Mossos de Escuadra... Claro, claro, yo lo veo tan claro, para mí es una cosa tan clara, y la actuación que está haciendo el presidente del gobierno, de ir dejando pasar el tiempo para ver si ellos se ahogan en su propia salsa, a mí me parece que es muy peligroso, porque basta con que... Puigdemont, dentro de su delirio, ha intentado incluso encontrar la bendición internacional a este referéndum. La ONU, como no podía ser de otra manera, lo ha frenado en seco, es decir, apoyo internacional absolutamente ninguno. Pero claro, tenemos que solucionarlo desde dentro. El barco están saltando muchas ratas, alguna, pues el propio Pusdemont, este de Junqueras, ¿no? Que ya se dice que no quería firmar nada, que no tal, que están empezando a poner los bienes a nombre de terceros, alzamiento de bienes, llegado el caso, otro delito... Ha habido un movimiento a analizar también, y es que la Guardia Civil ha desplegado ya todos sus efectivos ante este desafío, lo ha hecho además por unos cauces, en principio también nada llamativos, que es cubriendo vacantes de información y policía judicial, que eran el 30%. Entendemos que todo esto sí responde a cierta preparación por parte del Estado Central, pero claro, preparación, volvemos a lo mismo, una vez que se haya ejecutado ya un hecho, y entendemos que ya serán medidas, pues bastante más duras, ¿no? Claro. De todas maneras, es cierto que las ratas van huyendo del barco, y ha dimitido ayer o antes de ayer, el que iba a ser el coordinador de Esquerra Republicana para el referéndum, que ha dicho que él se va, y ha dimitido de su cargo y que se vuelva a la escuela, que es donde ha salido, ¿no? Y ese de Esquerra, que es el primero de Esquerra que dimite, porque hasta ahora habían dimitido todos los de Convergencia, todos los del PDCAT, ahora resulta que los de Esquerra ya empiezan también a abrir mutis por el foro y... En el momento en el que puede empezar a haber consecuencias, que es uno de los elementos fundamentales, que no nos olvidemos de que son autoridades públicas, y como tales, están sujetos a la Constitución y a todo el resto del ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico, en su conjunto, en su globalidad, ellos son los que lo tienen que defender, por lo tanto incurren en una serie de responsabilidades legales, pueden tener consecuencias civiles al igual que penales, respondiendo con su patrimonio, con los que son funcionarios públicos de carrera, pueden perder esa situación personal, y lógicamente cuando hay consecuencias es cuando realmente... ...cuentas cuando ha empezado a instruir un expediente contra más y el resto de sus compinches por lo de las urnas del 9N, eso les ha abierto a todos los ojos, porque claro es que 5 millones de euros que se produjo como gasto para la Generalitat... ...de una forma injustificada, según la Fiscalía eso no fue malversación de fondos, yo creo que eso es una malversación de fondos como un camión, pero a lo mejor no quisieron forzar demasiado para... ...yo que sé, pues estas cosas que se hacen, no vamos a aplacar la fiera, no, la fiera nada aplaca, es todo lo contrario, se cree que todavía es más impune, ¿no? Entonces no lo han vendido por malversación de fondos, solamente lo hicieron por prevaricación, pero afortunadamente ha habido ciudadanos, concretamente Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Constitucionalistas de Barcelona, los que han metido por Tribunal de Cuentas y ahora resulta que el Tribunal de Cuentas empieza a instruir algo que a ellos les puede costar un caro. Estamos a punto de irnos a publicidad, si queréis, en 10 segundos, por favor, conclusiones. Un matiz donde hay la diferenciación entre los actos en sí y las declaraciones. Las declaraciones van todas más que sobradas de frenada. En los actos van midiéndolos muy taxativamente porque las declaraciones políticas no tienen consecuencias, más allá de la opinión pública, pero los actos políticos administrativos sí. Pero los pasos que se están dando son pasos muy grandes, ¿eh? Antonio. En cualquier caso yo creo que estos quieren prisa porque, no sé si las encuestas, pero la tendencia es que van en bajada de las personas que apoyarían un referéndum, con lo cual me temo yo que tampoco les interese demasiado el referéndum. Querrán buscar otra tajada, ¿no? Lo que va en bajada es el apoyo a la independencia. Al referéndum hay un 70% de población más o menos estable que dice que tiene que haber un referéndum, pero de ese 70% hay mucha gente que se muestra contraria. ¿Por qué? Porque en Cataluña hay mucha gente que diga, mira, vamos a manifestarnos, que se pongan las urnas. Hay gente que es así, que es constitucionalista, porque están hasta las narices, es que es comprensible. Ahora, lo que pasa es que eso no se puede llegar a corrupción, no se puede llegar a materializar, claro. Señores, pausa. Volvemos enseguidita. Hasta ahora.